¿Quién dijo que en Santiago no hay playas? En la comuna Las Condes se encuentra el verneario artificial Anaquina II, nombre colocado en honor a la principal playa de Isla de Pascua. Con las altas temperaturas que han afectado a la región metropolitana, es una buena alternativa tanto para niños como también adultos para darse un refrescante chapuzón en las piscinas, jugar en la arena o simplemente tomar sol, disfrutando del hermoso paisaje y de la belleza en las monitoras del lugar. Sí, o sea, sobre todo los fines de semana vienen alrededor de 600 a 800 personas. La semana viene un poquito menos, pero ahora como están de vacaciones los niños, viene más gente. O sea, esa es la idea, hablar por la seguridad contra los niños y bueno, a veces retar también a los adultos que también a veces no hacen caso. La playa artificial también es una buena opción para que las personas que no puedan ir al litoral central puedan disfrutar de sus vacaciones. Muy bien, aparte de que los niños se divierten mucho. Yo vengo aquí con mi sobrino casi mucho seguido. La pasan muy bien, muy divertido, se juegan con la arena, con todo. ¿Se viste también bien a tomar sol? Sí, yo también, me iba a tomar sol y a bañarme en la piscina. Es entretenido, es que sabe que lo encuentro bien seguro para los niños y como que no se pierden las cosas, porque al menos yo estaba allá y todas mis cosas estaban acá, porque en otro lado uno tiene que estar preocupado y andar con la mochila ahí en la mano. Aprovechando el día libre del trabajo, tanta pega, para cambiar el calor. Buena onda, bien que hagan esto. Sí, entretenido, sobre todo para los niños, que se diviertan, que tengan la posibilidad, barato, que tengan la posibilidad de venir, que vengan. Sin lugar a dudas, los niños son los que más disfrutan de las cuatro piscinas del recinto. Si usted viene a Santiago, la invitación está hecha, solo falta que usted se decida a venir. ¡Gracias!